¡Suscríbete! Otra vez a ajustar con el jab, manda ligeramente hacia atrás, entra ahora Golovkin con ancho izquierda, ataca con jab y derecha, vuelve a atacar abajo Taúl, Canelo Álvarez, intenta otra vez en distancia, vuelve a meterse a zona de ataque, de inmediato reacciona ahora Gennady Golovkin que lo hizo con jab, pero se quedó ligeramente parado, ahora lo agarra con óper, ¡Suscríbete! No debe caerse parado Canelo, la verdad, se está recibiendo golpes que no debe recibir, la verdad, con todo respeto, debe tener cuidado, debe de contragolpear cuando Golovkin entre, Canelo debe de atacar, pero no debe caerse parado, cariño Señora, esa niña está de grosera, ¿me la puedo robar? Pásamela de una vez y una vez me la llevo No debe caerse parado, cariño No debe caerse parado, cariño